¿Cuál es la casa que más garajes tiene por más de un millón de dólares aquí en Las Vegas? ¡23 garajes! ¡Wow! ¡23 garajes! Yo no sé, para mí que es un parqueo de la NGM. Bueno, está costando 8 millones 995 mil. ¡Wow! Estamos hablando de mucho dinero. Roll Royce, Porsche, la verdad, como tiene luces, ese garaje. Todavía creo que es un poco chiquito, no sé si está faltando algo acá o hay otro garaje en algún otro lugar. Ahora vamos a mostrarles la casa de más de un millón de dólares que más baños tiene en Las Vegas. ¡Wow! Esta casa tiene 15 baños. ¿Para qué tanto baño? Esa casa cuesta nada más y nada menos que 9 millones 300 mil. Los baños están un poco tradicionales. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Ayer hice un video hablando de las tres casas más baratas de Las Vegas. Hoy se me ocurrió hacer una serie de dos videos. Les voy a mostrar todas las casas que hay de más de un millón de dólares en Las Vegas. Pero, esto es lo que vamos a hacer. Como son 620 casas que tienen en este momento en venta Las Vegas con más de un millón, vamos a estar enseñando las curiosidades que tienen estas casas de más de un millón de dólares. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cuál es la casa más cara de Las Vegas en este momento? La fecha de mayo 22 del 2023. Vamos a decir cuál es la más cara, cuál es la que más cuartos tiene, cuál es la que más tiempo ha durado en el mercado, cuál es la que más baños tiene, cuál es la que tiene la asociación más cara, cuál es la que tiene más pies cuadrados adentro, cuál es la que tiene el lote más grande, cuál es la que más caro tiene el pie cuadrado, la que más barato tiene el pie cuadrado. Bueno, y ahí tengo una lista de muchas de las cosas que les voy a estar enseñando. Lo único que les pido es que me les dé un like y que se suscriba, porque si les gustan videos como este, pues me los dejan en los comentarios y les voy a hacer más videos que posiblemente les vaya a interesar. Para eso les voy a estar compartiendo mi pantalla y aquí les bajo. Lo único que he hecho aquí en el MLS es poner casas de un millón para arriba. Solamente puse que no fuera reposeída o short sale, porque no es justo comparar casas de ese tipo, pero si a usted le interesa que yo le ponga cuáles son los foreclos, los short sales de casas de más de un millón, pues me deja saber y también se lo puedo poner en un próximo video. Bueno, lo otro que te quiero enseñar es en qué parte de Las Vegas van a estar. Casi todas las casas de más de un millón siempre están pegadas a las montañas y están más separadas de lo que es el street. Las Vegas es más conocida por el street. El street queda en esta área de acá, aquí es por donde está el freeway. Todo lo que ven, esta línea que ve acá es Las Vegas Boulevard, donde están todos los hoteles, lo que más conocido tiene Las Vegas, los casinos. Si se fijan, no hay casi casas de más de un millón. Las Vegas es conocida por la ciudad del pecado, imagínate. Lo que pasa en Las Vegas queda en Facebook, Instagram, TikTok, todos los medios sociales. Entonces, por eso es que las personas que tienen dinero, pues no viven aquí alrededor de los casinos. Increíble, pero es cierto. Casi todos los lugares donde yo conozco, mientras más céntrico, más caras las casas. Aquí es casi todo lo contrario. En Las Vegas, mientras más lejos, pues más caras son las casas. Hay una excepción aquí por el downtown. Parece que hay algo histórico aquí, que ahí se han quedado una que otra casa de más de un millón. ¿Cuáles son los lugares con más casas de un millón? Pues McDonald's Highland, McDonald's Ranch, Seven Hill, Anthem. Esto es en la parte más bien del sur-east. También está Southern Highland, Enterprise. Summerlin es la otra área, junto con Henderson, que más casas de un millón tienen. Esta viene siendo como la parte de Summerlin, es decir, todo el West. Esto es lo que se llama Summerlin South. En resumen, Henderson, Summerlin son las que más casas por arriba de un millón tienen. Eso es todo con respecto a los lugares donde están estas casas. Ahora vamos a los resultados. Y vamos a empezar esto con la casa que más días tiene en el mercado. La casa de más de un millón de dólares que más días tiene en el mercado es esta, que tiene 677 días. Es decir, la alistaron en julio 14 del 2021 y hasta la fecha no se ha vendido. Es de un solo piso, tiene 2.759 pies cuadrados, tiene 87.000 de lote, unos taxas anuales de 2.267. Tiene piscina, tiene spa, es de 1.966, un poco viejita, ¿verdad? ¿Será por eso? ¿Qué usted cree? Tiene 2 parking garages, 3 cuartos, 3 baños, un den. El precio, mi gente, es de 2.250.000 dólares. ¿Será que una casa de 1.966 podrá valer esa cantidad? La casa no tiene asociación, pero vamos a verla. Primero vamos a ver dónde está localizada. Bueno, está aquí cerca de Las Vegas Boulevard. No es una mala área. Vamos a chequear la foto. Sí tiene un lote bien grande. Estamos hablando de 87.120 pies cuadrados. Eso equivale a casi 2 acres, como si fuera una granja. He visto ya varios lugares como esto, donde es una atracción turística a llevar y ver como los caballos, la chiva. Por eso yo creo que es el valor. A lo mejor lo están vendiendo como negocio también. Creo que se llama Maikí Ranch. Si usted la ve, usted ha ido a este lugar. Tienen como un trencito para verse aquí alrededor. Y aquí es donde guardan creo que los animales. Creo que tienen unos burros por acá. Tienen un terreno grande para los caballos. Y solamente a la piscina le tiraron una foto. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué no se ha vendido esta casa? Ahora vamos a ver cuál es la casa más vieja que vale más de un millón en este momento vendiéndose aquí en Las Vegas. Bueno, la casa más vieja es de 1955. Tiene 588 días en el mercado. Quizás sea por eso, porque las casas viejitas no se vendan tan rápido. Tiene spa. No tiene piscina. No tiene garaje. Tiene un solo baño full. En total son tres baños. No den. Tiene tres cuartos. Tiene un lote de 18.000 pies cuadrados. Y adentro de la casa es de 2.070. El valor por pies cuadrados está alrededor de 603 dólares por pies cuadrados. No tiene asociación. Y la casa está en 1.250.000. Lo que sí he notado es que el vendedor está cuadrado con el precio. Porque aquí como pueden ver es el primer precio. Segundo precio. Y desde que puso la casa en el mercado. Al parecer es el mismo precio. Vamos a ver primero en qué área está esa casa. En esta área hay casas ya de muchos años. Y posiblemente hay algunas ahí que se estén vendiendo. Y que son un poco antiguitas. Vamos a ver las fotos de la casa. Yo me voy a sorprender tanto como ustedes. Ustedes me dicen. Wow. Pero ¿qué hay aquí? Dos fotos. Una casa de 1.250.000. Con solamente dos fotos. Esto me huele mi gente a que la Real Estate. A lo mejor pensó que fue algo ridículo. Que la persona que puso esta casa pusiera ese precio. Pero hay personas que son así. Yo quiero un millón por mi casa. Y bueno. Aunque realmente no los valga. Hay quien los pide. Si se da bien. Y si no también. Para tú realmente vender una casa. Primero tienes que ponerla en el precio correcto. Y segundo tienes que hacerle bastante marketing. Pero por supuesto. Si tú estás liando con una persona. Que no tiene sentido común. Que tú le explicas. Oye. Su casa lo que vale son 400.000. O 500.000. Y entonces usted la quiere decir. Yo lo que quiero es un millón. Pues ni modo. No se va a vender. No vale la pena. Porque cuando nosotros estamos alistando una casa. Tenemos que pagar marketing. Tenemos que pagar fotógrafos. Pero si tú sabes que de repente no tiene sentido. Para qué vas a estar pagando fotógrafos. Es como tirar el dinero a la basura. Entonces. De repente. Si usted realmente quiere vender su casa. Piense. Y escuche. De rato. Tome por lo menos 3 o 4 opiniones. Y si las 3 o 4 opiniones. Te están diciendo. Un precio. Muy cercano. Entonces que su casa no lo vale. Que usted cree. De esta casa. Vale un millón. Porque usted cree. Que nada más que tiene dos fotos. Ese fue mi pensamiento. Ahí lo puse. Vamos al otro dato curioso. ¿Cuál es la casa. Que más garajes. Tiene. Por más de un millón de dólares. Aquí. En Las Vegas. Dese cuenta que. Lo que yo hago acá. Es ordenar de mayor a menor. La base de datos. Los que tienen cero. Hasta el que tiene. 23 garajes. Wow. 23 garajes. Yo no sé. Para mí que es un parqueo de la NGM. No sé que usted piensa. Bueno. Primero. Es de 2024. Para aquellas personas que quieren hacer su dealer de carro. Yo creo que esta casa. Está ideal. Me imagino que estas son para personas coleccionistas de carro. Dice que tiene piscina. Tiene spa. Tiene 35 días en el mercado. Tiene. En total de 5 baños. 5 cuartos. Tiene su den aparte. Esta es nueva. Esta todavía no la ha vivido nadie. Me imagino. Porque es de 2024. O se equivocaron. El reactor pone ahí. Ahora vamos a chequear eso. Si nada más que están los planos. Y fotos de estas bonitas. De maqueta. Los taxis se tienen que pagar por esa casa nueva. Es de 7 mil dólares. El lote de este es de 13 mil. No es muy grande para tener 24 garajes. No entiendo nada. A lo mejor fue un error de la persona que puso Celestin en el mercado. Pies cuadrados de la casa. Adentro son de 6 mil 900. Casi 7 mil de pies cuadrados adentro de la casa. Yo no sé si es que tiene también parqueado dentro de la casa. O que paga 330 de asociación. Bueno. Al parecer. Esta persona nunca tampoco ha cambiado el precio de la casa. No lleva mucho tampoco. 35 días en el mercado. Bueno. Está costando 8 millones. 995 mil. Wow. Estamos hablando de mucho dinero. Primero vamos a ver dónde se encuentra. Está en McDonald's Highland. Ahí es donde hay mucho dinero. Esta es como una maqueta. Todavía yo creo que no está. Yo creo que usted lo que la tiene es que ordenar. Ellos le dan un croquis. Tiene un campo de golf al lado. Este como quedaría la piscina. Si usted le gusta esta casa con tantos carros. Pues llámame porque la consulta es completamente gratis. Y la casa está disponible. Yo creo que esta usted la puede ordenar. Esta es la vista que va a tener de Las Vegas. Se ve bien bonita la casa. High ceiling. Poco oscuro las fotos. ¿Qué le parece a usted esta casa? Miren qué vista tan bonita tiene. No pusieron tantas fotos de los garajes. No sé. Vamos a ver la que tiene 20. Porque esta sí me parece real. Y esta fue construida en 1995. Miren qué bonita. Wow. Ahora sí tengo que decir wow. Porque a mí me gusta ese tipo de entrada que tenga como su casita ahí. Para cuando están las caseticas para cuando está entrando el carro. O ahí se queda. Miren qué bonita esa entrada tipo película. Mira esa piscina. Imagino mis niñas tirándose de ahí. Hasta yo me tiro con ellas por supuesto. Porque me gustaría. Yo estoy a la ordenada en una de mis casas. Una cosa de esta. Pero bueno. Cuando llegue a comprar la casa en mi sueño. Definitivamente creo que esto es algo que tengo que comprar. Porque la vida es una sola. Y eso divierte mucho a los niños. Qué cocina más bonita. La verdad que felicidad a la persona que tiene este listing. Tiene una casa muy bonita. Miren cuántos joven tiene. Double oven. Esto me encanta. De hecho mi casa tiene columnas como esta. Es una cosa que me parece que estoy como en la era de los griegos. ¿Qué le parece a usted? Tiene su propia cancha de tenis. La verdad que me encanta. Si usted. Vamos a decir que tiene bastante dinero. No sé. Estoy hablando de Shakira. Shakira, Luis Miguel, Enrique Iglesia. No sé. A cualquier persona que tenga más de 4 millones. Y quiera comprarse una casa. Pues déjame saber. Porque esta está en 5 millones 450 mil. Qué clase de barbecue. Wow. Me encantó. No sé cuántas luces adentro de la piscina. Por supuesto que no podría faltar un cine adentro. Esas personas dicen. Bueno. Ni quiero salir al cine. En mi casa lo veo todo. Miren. Esta forma de las sillas. Me imagino que tú puedes como que abrirlas. No tienen bases. Nunca había visto eso. Cuando las personas tienen dinero. La imaginación se queda corta. Tiene un bar. Se ve que está pegado a la piscina. Esa puerta de la entrada. De cristal. No sé si me gustaría tener una puerta de cristal así tan grande. Porque cuando es de noche se ve todo para adentro. Me imagino que tiene que tener portón y todo. Pero bueno. Aquí miren. Roll Roy Porsche. La verdad. Como tiene luces. Ese garaje. Aquí sí se puede ver el espacio para los 20 carros. Todavía creo que es un poco chiquito. No sé si está faltando algo acá. O hay otro garaje en algún otro lugar. Por supuesto que tiene que tener un gimnasio. Y tiene otra cocinita aparte. Me imagino que esto es para las personas que trabajan en la casa. O a lo mejor un estudio para la familia o algo. Este es el Wacking Clothes. Por supuesto que no podía faltar. Me encanta esta casa. De mucho detalle. Otro Wacking Clothes. Este debe ser el de la mujer y el del hombre. El baño. Yo estaba esperando por esta parte. Vamos a ver el baño. Tiene una sauna. Vaya. En la casa. Aquí vemos algunos de los garajes. Parece que estos son otros garajes más de la casa. Wow. Me encantó esa casa. La verdad que es una de las mejores casas que he visto en Las Vegas. Por el precio. Me gustaría que pusieran ahí. Le hicieran tag a todos estos artistas famosos. Que tienen dinero. Recomiéndoles. Mi número lo voy a dejar aquí en pantalla. Para que me llame. Va a contactar uno de mis asistentes. Y usted lo que tiene que decir es. Por favor. Yo quiero hablar con Juan Carlos Carrera directamente. Y eso va a tener un trato conmigo diferenciado. Bueno. Ahora vamos a mostrarle la casa de más de un millón de dólares. Que más baños tiene en Las Vegas. Wow. Esta casa tiene 15 baños. ¿Para qué tanto baño? Tienen 47 días en el mercado aproximadamente. Tienen piscina. Tiene 6 garajes. De los 15 baños. 4 son full. De esos hay 5 que son solamente medios baños. 6 son 3 cuartos. Esa casa tiene un loft. 3 den. Y 9 cuartos. Al año pagan 45 mil 221 dólares en taxes. Tiene un lote de 32 mil. Casi llegando a un acre. El pie cuadrado estaría a 514.98. 18 mil de pie cuadrado adentro. Claro. Va a poner tantos baños. Esto debe ser tipo palacio. Esa casa cuesta nada más y nada menos que 9 millones 300 mil. Vamos a ver dónde está localizada. Pues la casa que más baño tiene en Las Vegas queda en Ley Las Vegas. Esto es un lugar bien bonito. Esto parece como será como tipo castillo. Miren ustedes qué preciosura. Díganme ustedes si les gusta lo que está viendo. Esto viene siendo como la cocina. Fíjate que es un estilo un poquito diferente. Hasta ahora la que había visto antes de casi 5 millones me gustó un poco más. Los baños están un poco tradicionales. Una vista muy bonita. Esto es como un juego de ajedrez afuera. También tiene columnas. A mí me encantan las columnas. Bueno esto es como una sala de juego. Parece que tiene un mini casino adentro. Pocket. Para que usted se entretenga. Bueno tiene diferentes tipos de juegos. Un puente alrededor. Qué cool. La piscinita. Y tiene un cine. Que este cine es como una sala de conferencia. Yo me imagino que esto es como más para negocio. Que para una casa. Tiene su área de masaje. Tiene una vinera. Que para qué. Parece que la persona se dedica a coleccionar vino. Y por supuesto. Me imagino que tiene un elevador. Porque tiene como 3 pisos la casa. Así es como luce la casa por fuera. Dígame qué a usted le pareció. Se ve bonita. Así como que de afuera. Bueno. ¿Qué vamos a dejar para el video de mañana? Vamos a estar hablando sobre la casa que tiene más cuartos. Vamos a estar viendo cuál es la que tiene el lote más grande. Cuáles son las que tienen los pies cuadrados más grandes. Vamos a ver cuál es el pie cuadrado que más cuesta. Y cuál es el pie cuadrado que menos cuesta. Vamos a ver cuál es el que tiene la asociación más cara. Y vamos a ver cuál es la casa más cara. De todas las Vegas el día de mañana. Si te gustó este video ponme en los comentarios. Dime cuál fue la parte que más te gustó. Póngame en los comentarios porque voy a estar chequeando. Porque me va a servir para el próximo video. Que va a ser al otro día después de usted ver este video. Bueno. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy Real Estate Ingeniero. Aquí en Las Vegas. Y estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.